La Organización Mundial de la Salud informó que se han confirmado 780 casos de viruela del mono en 27 países donde el virus no es endémico y mantiene que el nivel de riesgo global es moderado. El número de esos 780 casos registrados desde el 13 de mayo hasta el jueves pasado está probablemente subestimado debido a la limitada información epidemiológica y del laboratorio. Es altamente probable que otros países identifiquen más casos y que habrá una mayor expansión del virus, asegura esta agencia de salud de la ONU. Los países donde el virus no es endémico que han registrado más casos son, según la Organización Mundial de la Salud, Reino Unido, España, Portugal, Canadá y Alemania. Al margen de Europa y de América del Norte, se han registrado algunos casos en Argentina, Australia, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. Un simple caso de viruela del mono en un país no endémico es considerado como un brote. La viruela del mono no es una rara enfermedad, menos severa que la viruela, que causa picazón que se extiende por el cuerpo, fiebre, escalofríos y dolores, entre otros síntomas. Pese a que el riesgo para la salud humana y para el público en general sigue siendo bajo, el riesgo para la salud pública puede ser elevado si este virus logra establecerse en países no endémico, como patógeno humano extendido, afirma la OMS, quien también evalúa el riesgo global como moderado, considerando que es la primera vez que se informa de casos de la viruela del mono, de forma simultánea en países no endémicos y endémicos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.